Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, saber cómo se arranca este año 2023 en el hospital, que seguramente será de desafíos como todos los años, ¿no? Sí, acá, obviamente, siempre con nuevos proyectos y, bueno, y objetivos a cumplirse probablemente este año con la... estamos a full con la reforma edilicia, que es lo que estamos necesitando, y, bueno, siempre algún equipamiento que vamos consiguiendo, que se va gestionando, así que empezando el año a full y ojalá que sea un gran año también para el hospital. Bueno, ¿y respecto al plantel de trabajo, al equipo de trabajo? Estamos, bueno, conseguimos, se consiguió a través de un decreto de la provincia el pase a planta permanente de agentes del hospital, que fue una alegría también enorme porque siempre esa seguridad laboral es sumamente importante, así que estamos muy contentos con eso. Fueron cinco, creo que son cuatro o cinco agentes del hospital que pasaron a planta permanente. Se está gestionando siempre mayor cantidad de personal para lo que es enfermería, para ordenanza, y, bueno, y choferes, que también estamos en ese proyecto, pero, bueno, no depende de nosotros, sino que uno va gestionando y va solicitando de acuerdo a las necesidades que planteamos, ¿no es cierto? Además tiene todo su paso burocrático, toda esta gestión. Y sí, a su vez está la provincia ante una emergencia sanitaria, y al estar en emergencia sanitaria, obviamente que no hay nombramientos ni no hay nuevos cargos, pero bueno, se está trabajando siempre en conjunto con el ministerio, nosotros siempre sentimos ese acompañamiento de parte de la provincia y del ministerio, así que, bueno, se plantean las necesidades y se va viendo qué es lo que se puede conseguir para mejorar, obviamente, la parte de recursos humanos del hospital, la parte de edilicia y la parte de equipamiento, ¿no es cierto? Que serían las tres bases más importantes del buen funcionamiento del hospital. Bueno, han estado reunidos con directivos de los demás hospitales de la zona. Bueno, ¿cuál ha sido? Bueno, primero, ¿cómo se dio este encuentro? Sí, en realidad nosotros tenemos un grupo que somos las directoras por ahí de la zona, que es la directora del hospital de Viale, la directora del hospital de Seguí, de María Grande, que nos conocimos a través de cada una estar en sus direcciones y de las reuniones y, bueno, y generamos un vínculo de amistad también y de necesidad de compartir las debilidades y las fortalezas que tenemos cada una en nuestro hospital y encontramos la forma de trabajar en conjunto para poder compartir las necesidades, para poder ayudarnos en las necesidades que tenemos y para poder gestionar. En realidad, un poco, el objetivo es esto, juntarnos para poder gestionar en conjunto, para poder tener estrategias sanitarias para actuar. Y así que la verdad que es re lindo, obviamente que tuvimos mucho apoyo del ministerio con estas reuniones que vamos a ir haciendo mensual, ahora sumamos al doctor Damiani, también de ASENCAM, para poder juntarnos, la idea es juntarnos una vez por mes en cada hospital y también para ir viendo las necesidades que cada hospital tiene y compartir las formas que hemos tenido de resolver algunas necesidades para que el otro pueda usarlas. Así que tenemos mucho apoyo también del ministerio para eso. La verdad que desde el ministerio, desde Salud, se pusieron muy contentos con estas formas de trabajo nuestro y bueno, y vamos a ir sumando, obviamente, a diferentes hospitales que se quieran hacer. Nosotros, fue una... la unión de nosotras cuatro fue por, bueno, qué sé yo, por ser mujeres, por estar compartiendo el mismo cargo, por estar compartiendo el mismo cargo hace poco tiempo. También creo que la más vieja en el cargo soy yo, que hace dos años y medio, y bueno, las otras chicas hace un poco menos. Y bueno, la idea es que la unión hace la fuerza y trabajando así podemos por ahí gestionar y podemos compartir y podemos utilizar especialistas que vienen a un lado o al otro. Bueno, podemos derivar pacientes. Muchas cosas podemos ir logrando. Generar estrategias para poder mejorar la calidad de salud de cada localidad y bueno, y trabajar en conjunto. Y también para gestionar en conjunto. Y a su vez, bueno, lo tenemos a Javier Enazengan, que él tiene mucho más experiencia por ahí, que nosotros también él está dispuesto a participar y ayudarnos. Uno a veces necesita otro que sepa un poco más para poder ver cómo gestiona, para poder resolver conflictos también que siempre existen. Así que bueno, la idea es, nosotros ya hace un tiempo que nos venimos juntando, pero lo hacíamos por ahí como una salida. Ahora lo tomamos como ya algo más formal, por eso lo hicimos dentro de los hospitales y en el horario de trabajo. Entonces, bueno, y ahí podemos ir generando diferentes estrategias de trabajo.